¡No! ¡No iré a la escuela! Hebeble labar. ¡No! No te asustes, Pichí. Conozco el camino. Además, seguro que da menos miedo que ir a la escuela. No tienes nada que temer, Pichí. Nada en absoluto. ¡Oh, niebla! ¡Me has seguido! ¡Me alegro de que estés aquí! Mañana iremos a la cueva del lago, pero hoy nos quedaremos en la casita del árbol. Tú puedes quedarte aquí abajo, a vigilar. Estrellita, no dejes que me encuentren. No quiero ir a la escuela. ¡Eidy! ¡Eidy! ¡Hora de levantarse! Es perezosa como un lirón. ¡Eidy! 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 ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, sí. En la casita del árbol. Tienes razón, Pichí. Deberíamos comer algo antes de ir a la cueva. ¿Quién llama a la puerta? Hola, Brígida. ¿Viejo? ¿Está Heidi aquí? ¿Heidy? No. ¿Por qué iba a estar aquí? Porque no está en casa. ¡Pedro! ¡Pedro, baja ahora mismo! ¿Viejo? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Heidi? Ha desaparecido. ¡Ah! ¿Desaparecido? ¿Y bien? Tiene que estar en alguna parte. Pues, podría estar en mi... escondite secreto o en el lago. ¿Por qué en el lago? Estuvimos durante el verano. Hay una cueva. Allí le gastamos una broma a Carlos. Sí, ya me acuerdo. Iré a echar un vistazo. Tú busca en tu escondite, ¿de acuerdo? Toca el cuerno una vez si la encuentras, y dos, si no. Después ve a mi casa por si se le ocurre volver. Si está allí, tócalo otra vez. Uh-huh. Esto es precioso. No es mal sitio para esconderse durante el invierno. Y cuando llegue la primavera y ya no haya escuela, podremos volver a ayudar a Pedro con las cabras. Vamos a explorar nuestro nuevo hogar. ¡Hadie! ¿Estás ahí arriba? ¡Hadie! ¡Migas de pan fresco! ¡Hadie! 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 Y este será mi dormitorio. Mucho mejor así, ¿verdad, Pichi? ¿Qué te parece? ¡Eh, niebla! ¡Esa es mi cama, tonto! ¿Ves? Hasta Pichi cree que te has tumbado donde no debes. ¡Dejad de pelearos! ¡Basta! ¡He dicho basta! ¡Vais a arruinar nuestra nueva casa! ¡Vamos, parad una vez! ¡Pichi, vuelve aquí! ¡Pichi! ¡Pichi! La abuela me dijo, si no puedes ver el camino, entonces tienes que sentirlo. ¡Pichi! ¡Pichi! ¡Eres un oso viejo y grullón! ¡Tienes razón! ¡Pichi! ¿Dónde está Heidi? Debe de estar cerca. ¡Heidi! ¡Pichi! ¿Dónde estás? ¡Niebla! 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 ¡Pichi! ¿Qué? ¿Heidi? ¿Eres tú? ¡Niebla! ¡Buen chico! ¿Está Heidi contigo? ¡Abuelito! ¡Heidi! ¡Abuelito, ya voy! ¡Heidi! ¡Heidi! ¡Quédate donde estás! ¡Voy a buscarte! ¡Abuelito! ¡No dejes de hablar, Heidi! ¡Guíame hacia donde estás! ¡Estoy aquí! ¡Abuelito! ¡Sigue hablando, Heidi! ¡Ya casi estoy ahí! ¡No podría aguantar mucho más! ¡Abuelito! ¡Heidi! ¡Abuelito! ¡Ahora volvamos a casa! ¡Ahora, Eva te va a arribar! ¡No 나는 como pasa! distracted, ¿por qué huy tú?! Lo siento. Pedro me habló de la escuela y de ese horrible profesor, el general de los alumnos. Entonces te vi hablando con él, y cuando te dio esa carta, yo... Abuelito, no quiero que me mandes a la escuela. No, Heidi. El señor Traver es un buen hombre. No dejes que Pedro te diga lo contrario. Y la escuela no es tan terrible, ¿sabes? ¿Tú fuiste a la escuela, abuelito? ¿Cuando tenía tu edad? Sí. Pero este invierno te quedarás aquí en la cabaña con este oso viejo y gruñón. Siento verte llamado así. Entonces, ¿eso quiere decir que no iré a la escuela este invierno? ¿De verdad? Pero también tienes que entender que no puedes volver a escaparte de casa. Sí, abuelito. Lo entiendo. Nunca volveré a hacerlo, te lo prometo. Si no pensabas mandarme a la escuela, ¿por qué no me lo dijiste cuando te lo pregunté? Debí hacerlo, Heidi. Lo siento. Yo también lo siento. Lo siento. ¡Hadie! ¡Hadie! ¡Pedro! ¡Hadie! ¿Pero qué te ha pasado? Nos has asustado. ¿Por qué te escapaste? Es que... no quería ir a la escuela. ¿De verdad? Sí, de verdad, general. Deberías tener cuidado con las historias que le cuentas a Heidi. Tiene más imaginación que tú todavía. Lo siento. No era mi intención. Pero el abuelito ha dicho que me quedaré en la cabaña este invierno. Deberías haber visto el lago esta mañana. ¡Estaba precioso! ¡Hadie! Y pronto podré hacerme cargo de Heidi otra vez. Le alegrará saber que pienso volver a por ella la próxima primavera. Nadie te apartará de mí nunca. Nadie.